Resurgimiento 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 oh yeah dude i'm down around the ground right right below you though like literally I need a medium caliber munitions I'm entering into the area behind you landing behind you oh yeah i'm running up behind you oh man oh yeah tras ellos encontré una mejora de campo el gas está avanzando no ¿Tienes unos refuerzos en camino? Tu pelotón llegó a la zona segura Baja confirmada Díganme Díganme Me llamaba Tienes otra oportunidad, no la desperdicies Díganme Baja Díganme Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo Atrás, atrás de nosotros Arriba, arriba, arriba El gas está aproximado Cuando está te hecha el logra Se mueve Está otro en el edificio, chiquito Se mueve, se mueve, Conan Cuidado, tiene gente para tu izquierda también Tengo uno Tengo uno Ya le mató a mí, pero me mató ¡Bahíme! ¡Bahíme! ¡Cállate! 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 ¡Ey! 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 ¡No hay niña! No hay nada, bro No hay nada ¿Ves vuelve o no? No hay nada, no hay nada No hay nada Se desactivó el resurgimiento No hay nada 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 ¡Gaddim! Soldado enemigo acercándose ¡Vamos! ¡Hay enemigos cerca! ¡Vamos de nosotros! ¡Ahí viene el gas! ¡Objetivo necesitado! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Bulocando minas! ¡Me dieron! AIN'T GOT NO SNAPS indivisible es verdad ya tomaría uno tomaría dos ¡Quedan bien! ¡Solimiento enemigo! Está al lado de su derecha ¡Está uno atrás de ustedes! ¡Uno atrás de ustedes! ¡Olvida eso! ¡Se muere todavía! ¡El gas se está aproximando! ¡Entre los mejores cinco! ¡Llevemos la victoria a casa! ¡Vamos! ¡Eliminado! ¡Buena! 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 ¡Objetivo eliminado! ¡Excelente trabajo! ¡Pero los refuerzos enemigos no dejan de llegar! ¡Hora de volver! ¡Vamos! Gracias por ver el video.